Muy buenas, vamos a hablar un poquito más a fondo sobre las varitas de PVA, Porite o Vileda o cualquier marca que son todas bastante semejantes. Hay algunas diferencias, pero son bastante semejantes. Bien, vamos a empezar por qué productos podemos utilizar con ellas. Se pueden utilizar solas con agua, es decir, las humedecemos, limpiamos superficie brillante, sobre todo cristales, no tenemos que añadir nada más. Pero podemos utilizar una limpieza por de un baño, de una cocina, con nuestros limpiadores habituales. Limpiadores habituales, amoníaco, productos jabonosos, no vais a tener ningún problema. Y son bastante resistentes a esos productos químicos. Donde se empieza a complicar la situación es, por ejemplo, con una alejía. Bien, la alejía, en este caso, estas fibras, al igual que estas varitas típicas que tenemos en casa de microfibra, son bastante resistentes, lo que es el color, tiene bastante fijación y la alejía no suele atacarles en exceso. En este caso va a pasar igual. Lo que sí que pasa es que la alejía sí que va a atacar a esta capa de polialcohol, a este PVA, sí le va a atacar y lo va a degradar con bastante rapidez. Así que no es recomendable. En el caso de la Spurite, lo tolera un poquito mejor que Vileda, pero tampoco es recomendable. Y el fabricante dice que, en fin, que con muchísimo tiento, ¿vale? Vileda no te lo recomiendas, dice que cero, cero contacto con lejía, ¿vale? Ya os he dicho que con el resto de productos que tengamos en casa de limpieza normales, habituales, sin meterlos en salfumanes y cosas estas raras, vais a poder utilizarlas sin ningún tipo de problema. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que aquí ya sí que hay un riesgo de que destrocemos la valleta, es con el acetona realmente o un quitasmalte que tiene una pequeña cantidad de acetona. ¿Por qué? Porque no atacará la valleta, lo que es el tejido, porque estas valletas están tejidas, es como esta valleta que la han metido en un ponzoño ahí, y en fin, tienes un recubrimiento de ese producto que llamamos PVA. Esto, si tocáramos la acetona con esta valleta, pues no pasaría nada, ¿de acuerdo? Pero esta es, el tema está en que la acetona ataca a este recubrimiento, ¿vale? Lo deshace y, en fin, adiós valleta. Así que todos los productos podéis utilitérselo con ella, la lejía con bastante cuidado va a ser posible, no, pero lo que tenéis que tener claro es que bajo ningún concepto pueden tocar acetona, porque se irán al garete, ¿eh? Espero que hayáis aprendido algo más sobre valletas, porque a lo mejor este dato no lo conocíais. ¡Saludo!